Cuando gestos como este suceden, a veces no hacen falta tantas palabras. Como mensajeros de una de las causas más nobles, jóvenes artistas emprendieron su camino por centros hospitalarios y de aislamiento para compartir en segundos la gratitud de los ejes impulsores de esta idea. A los artistas de Cienfuegos, de La Habana, y bueno, se fue sumando el pueblo de La Habana en sentido general, centros de trabajo, personas naturales, barrios de La Habana, a través de la Manigua, y bueno, un montón de gente que se sumó a este empeño que todos teníamos muchas ganas de hacer. De esta manera, los pequeños del Círculo Infantil Soldadito de la Revolución, los del Hotel Pasacaballo, el Hogar de Niños sin Amparo Familiar y la Sala de Hematología del Hospital Pediátrico Provincial recibieron donaciones de manos de aquellos a quienes conocen a través de la pantalla. A mí me gusta como hacer algo bueno por la humanidad, ya que estamos en tiempos tan complejos y que tampoco uno puede hacer mucho, sobre todo desde el arte, que es lo que nos compete a nosotros, pues le dije, no, encantado de ir y por lo menos alegrar un poco a la gente en esta situación tan compleja. El arte movió entonces, desde La Habana hasta La Perla del Sur, el esfuerzo de muchos, que en la distancia y el anonimato, en solo minutos, sacaron una sonrisa en cientos de pequeños rostros. Desde Cienfuegos, Roxana Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.